La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informa que para este fin de semana, sobre todo para el domingo y el próximo lunes, se prevé un incremento en el potencial de lluvias en los tres estados de la península de Yucatán, por la presencia de una vaguada en altura y el paso de una nueva onda tropical. De acuerdo con los pronósticos, para el sábado se pronostican temperaturas máximas de los 33.0 a 37.0 grados en Quintana Roo. El domingo se prevé un aumento en el potencial de precipitaciones por la presencia de una vaguada en altura. En tal sentido, se pronostican tormentas vespertinas en el norte y centro de Quintana Roo. El lunes, de acuerdo con los pronósticos, se mantienen las condiciones inestables en la región por el paso de una nueva onda tropical. Por ello, se esperan de tormentas fuertes a muy fuertes en los tres estados de la península de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!